Siento el calor de toda tu piel, de mi cuerpo caerá Estrella te das, te enciende en mi ser, es la luz de la mujer Siento el amor sensual, cuando me da, cuando sueño sea pura verdad Ya me va a hacer igual, llevame por un mundo, un mundo donde pueda soñar Tengo un sabor de verdad, en la virgulada estás, me voy a buscar, me voy a enseñar Una canción Que me salve, me salve, me salve, me enamorada estás Un solo amor que tú me das, me ayudará Al amanecer, tu imagen será, misteriosa mujer Y el que esté en mi, locura total, que la luz de la mujer Es la vida, en la virgulada estás, me ayudará Y la luz de la mujer, de mi amor Y la luz de la mujer, de mi amor Y la luz de la mujer, de mi amor En tu lado estás, me voy a buscar, por soñar, una canción, esa vez será, pero en tu lado estás, suena el amor, quien no me das, nunca llorarás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!